Hola, todos hemos utilizado un navegador de internet alguna vez, si es que no lo estamos utilizando ahora. Actualmente es el programa más utilizado de la computación moderna, e incluso hay sistemas operativos como Chrome OS que funcionan exclusivamente con este programa. Todos identificamos a Chrome, Firefox, Opera, Edge y muchos otros más con los cuales hemos pasado por un sinfín de cosas. Pero antes de todo esto, existieron en su momento una serie de navegadores que pusieron las piezas del internet moderno, navegadores completamente experimentales que por desgracia su legado y su historia están quedando completamente olvidados. Pero ¿cuáles eran? ¿Cómo aportaron estos al internet? Y sobre todo, ¿qué pasó con ellos? Hoy vamos a ver en resumen la historia de los primeros navegadores web olvidados, esos navegadores que poco a poco cimentaron la llegada del primer navegador comercial en la historia, Netscape Navigator. Cabe aclarar que este top está basado en el artículo de Neo Teo acerca de navegadores web olvidados, el cual pueden chequear en la descripción del video. Asimismo, iremos repasando estos navegadores desde el más reciente hasta el más antiguo de todos. Antes de la liberación al público de Internet Explorer, Cello fue el primer navegador diseñado para Windows 3.1. Este fue distribuido como shareware, o sea que el usuario podía probar el navegador por tiempo limitado antes de la compra de su licencia. Tuvo un auge de probabilidad por los años 1993 al 94 debido a la demanda de acceso a la web por parte de la Cornell Law School, escuela de abogados de la Universidad de Cornell. Sin embargo, tras la salida de versiones para Windows de Mosaic y Netscape, Cello cayó eventualmente en desuso, lo que concluyó con la cancelación del desarrollo de su versión 2.0. Quizá algunos reconozcan este navegador por alguna mención en otros artículos. Mark Anderson, co-creador de Netscape Navigator, y Eric Bina, quienes en ese entonces trabajaban para la NSCA, o Centro Nacional de Aplicaciones de la Supercomputación, desarrollaron el código con la posibilidad de acceder a sitios mediante HTTP, FTP y NNTP. Y aunque su versión de Windows nunca fue compatible con imágenes en formato JPG, este navegador cimentó las bases para la creación de navegadores como la Mozilla Application Suite, Spyglass e Internet Explorer, y destronó a navegadores como Cello, MacWeb, entre otros. Pero al final, su desarrollo concluyó en 1997 para dar paso al desarrollo de Netscape. Mac WWW, mejor conocido como Zamba, fue el primer navegador destinado a las Mac de la época. Contaba con un diseño minimalista similar al del primer puesto de este top. Fue desarrollado por Robert Caleo y posteriormente por Nicola Pellow para CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear. Comparte código con otros navegadores de CERN como los que veremos más adelante, pero este navegador fue considerado obsoleto tras la llegada de Mosaic y MacWeb para macOS, con funciones más modernas para la época. Airways es un pionero en la navegación al ser el primero en integrar una compatibilidad con los enlaces pulsables. Este fue escrito para sistemas POSIX y corría en el sistema de ventanas X, también conocido como SORG o X11. Kim Nyberg, Timurantanen, Katty Somnien y Kare Sidanmanlanca desarrollaron el programa para la Universidad de Helsinki, pero detuvieron el proyecto tras quedar sin financiamiento por la crisis en Finlandia. Tim Berners-Lee, personaje importante para el nacimiento de la navegación web, viajó a Finlandia con el propósito de continuar el proyecto. Sin éxito, pero este precedente cimentó el camino para desarrollar Mosaic. Este es originario de la Universidad de California en Berkeley y desarrollado por Pei Yuan Wei, basándose en HyperCard, programa de hipermedia desarrollado por Apple. Este programa es considerado junto con Mosaic como un referente para la tecnología web, debido a su innovación en el campo. Este funcionaba con el sistema de ventanas X y únicamente soportaba mapas de bits en blanco y negro. Ya contaba con el lenguaje de scripts, un modelo de objeto similar a DOM, hojas en estilo de cascada y más. Obviamente, por sus limitaciones técnicas, no pudo competir contra Mosaic. WWW-Liv o Linemode Browser fue el segundo navegador web en el mundo. Tal y como lo dice en su nombre, este funcionaba a través de la línea de comandos en varios sistemas operativos, porque sí, este es el primer navegador multiplataforma de todos. Tim Berners-Lee y Nicola Pillow, personajes previamente mencionados, se encaminaron a desarrollar un navegador lo suficientemente pasivo para correr en varios sistemas. En sus inicios, Linemode fue bastante popular tras su publicación en 1992 y ya tan solo un año después de su publicación, los derechos de este pasaron al dominio público y fuera emplazado por Linx como principal navegador de línea de comandos. Este, damas y caballeros, fue el primer navegador de la historia de la informática. Tim Berners-Lee, en ese entonces trabajador de CERN, desarrolló un programa visualizador e intérprete de información desde la web compatible con Nexthube. Este programa, antes conocido simplemente como World Wide Web, fue distribuido entre los compañeros de Lee, lo que contribuyó al desarrollo de otros navegadores como Linemode Browser, Zamba, entre otros más. Dicha Nexthube actualmente es una pieza de museo y posiblemente aún con el programa en su almacenamiento, mientras que Nexus está bajo el dominio público. Sin Nexus, la navegación web como la conocemos, no sería la misma. Por el momento eso sería todo. ¿Qué opinas de este top? ¿Conocías alguno de estos navegadores? Déjalo en comentarios. También puedes ayudarme con tu suscripción y la campana activa, así como dejarme un pulgar arriba y un globo terráqueo. En fin, adiós. Est 생bió contrabar ahí... Des직 tras... Información de todos estos navegadores. Estaba con un espacio de nuestraseyegadores totales. Gracias.